¡Bienvenidos a este día tan agradable! Siempre que llega el fútbol a este rincón del planeta se celebra como si no hubiera un mañana y este partido no es ninguna excepción. El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que rojan el aforo completo, aunque parece que todavía hay gente llegando hasta sus asientos. Esperemos que el partido sea digno de las expectativas. Este es, sin dudas, uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. Esto es lo que vamos a encontrarnos hoy, según nos comenta un 4-4-2. Es una inerción que se perfeccionó durante la época dorada del fútbol inglés, pero que se está volviendo a poner de moda como si fue una bocanada y de fresco. Y es interesante, las pelotas llegan principalmente al área desde las bandas, pero para ello es esencial que los defensas adelanten líneas y no se limiten a mandar centro. Tendrán que hacerse duños de los laterales y presionar a los rivales en esas zonas. ¡La ponen en busca de un rematador! Controla y se lanza al ataque Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones Tienen que aprovecharlas mucho mejor Un buen pase y podría colarse No ha sido lo bastante decisivo, eh ¡Va a golpear! No habría sido espectacular, si no habría sido conseguido La defensa está siempre en peligro de verse superada por un pase de este equipo Espero que esto les sirva para concentrarse más ¡Escoge! ¡Intento disporo! ¡Buena intervención de Marlamento! Aplausos por el otro portero Está claro que se lo merece, la atajada es bárbaro, bárbaro ¡Se pierde el balón demasiado largo! ¡Alelujó! 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 Consigue conectar el pase Damiá Fico El Montpellier Está presionando muy arriba Y está tomando la delantera Hoy Gerondo Atem Pues se la ha quitado Así se juega Le tocan Y consigue sacar un libre directo Se la ha robado sin miramientos Bienvenido Ha visto la carrera Golpea hacia atrás En busca del portero El portero la mata lejos Necesitaban que alguien Los frenara como agua de baño Interesante balón La recibe A que de esquina Se le va buscando un remate A 9 de puerta Diego Méndez Tenía que haber aprovechado La mejor presentación Sin duda Tolico que se la ha robado sin miramientos Tlipo que se la ha robado sin miramientos Golpea ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Menuda intercepción! ¡Vital! ¡Hoy acaba el ataque! ¡Pese al buen inicio de la jugada! ¡Cherky! ¡Cherky! ¡La caseta la juega! ¡No! ¡Con ese banderín erguido no va a llegar muy lejos! ¡Maguasa! ¡Más en largo hacia adelante! ¡Dispara! ¡Llega el test arando! ¡No era mala idea pero el golpeo no ha sido nada menos! ¡Mala la vez! Uf! ¡Maguasa! ¡Maguasa! Suelta por Arrematar. Impeligna para el bombero. Ha conseguido sacarse un muy buen disparo a pesar de la presión del defensa, pero se le ha ido. Se trastabilla. Se lanza al ataque. Decide mandarlo hacia adelante. Intenta colarla. ¡Qué oportuno intenta! Consiguen despejar el balón. Un pase realmente fuerte hacia arriba. ¡Qué buen balón adelante! ¡Prueba el disparo! ¡Se fue por foto! Y esa ha sido la última ocasión de los primeros 45 minutos. El Olympique de Lyon cayó al transformar la pena máxima y por tanto seguimos con 0-0 en el marcador. El buen juego de los últimos minutos del primer tiempo me parece que es un factor de confianza importante. Así que si mantienen la concentración en el descanso para encarar la segunda parte con la misma intensidad, esto no se les escapa. Ningún equipo ha encajado un gol. Así que nos vamos 0-0 al descanso. Se da paso a los siguientes 45 minutos. Será interesante ver una cosa y es el efecto que ha tenido el descanso en ambos equipos. Lo que sí puedo asegurar, y además te lo aseguro, es que el marcador no tardará en estrenarse porque es evidente que les gusta la victoria. ¡Casri! Y concede tiro libre. La envía al área. Interesante balón. Intenta colar el balón. ¡Qué pasión! ¡Casri! ¡Ha puesto a prueba al portero! Vaya que viene racionado. Una parada de muchísimo mérito. Cherqui. ¡Manda un pase largo! Desde ahí pueden llegar arriba. No tenía buena pinta, pero la defensa ha sabido salir al paso. Han tenido un poquito de potra, no nos vamos a engañar. La cosa había empezado muy bien, el equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. ¡Más! Y Saga alopada es buena. ¡Acabará en ocasión! Quería intentar una acción individual. Y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. Cero, cero todavía. El partido se lo puede llevar cualquiera. ¡Diago Méndez! ¡Doliso! ¡La caseta! ¡Vaya! ¡Ha ido con fuerza ahí, eh! ¡Le han hecho falta! ¡Varán! ¡Dolito! ¡T olurosa! ¡Farán! ¡Los olos! clara. ¡Allá va el centro! No era mala idea, pero seguro que no ha podido preparársela tanto como hubiera querido. Toliso. A ver qué se saca de la manga. ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! ¡Buen trabajo! Me da que es fuera de juego. Sí, así es. Esa podría haber sido su última ocasión. Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio. Bueno, el segundo cambio. La primera sustitución ha dado sus frutos y ahora busca una segunda. ¡Puede! ¡Se coloca para tirar! ¡Se les había cortado la respiración! Muy bien, ¿eh? Muy atento al fallo de la defensa. Eso es muy importante. ¡Viva! 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 Lo que llevaba es que no podía más, ¿eh? Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita a Solín, así que cambio lógico. ¡Chakeret! ¡Un buen pase! ¡Y podía colarse! ¡Y ahí van de nuevo! ¡La caseta! ¡El León! Está jugando con mucha intensidad. Tienen que agotar sus recursos. ¡Ferri! ¡Consigue conectar el pase! ¡Gol! 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 ¡Ha metido! ¡Eso cierra el partido, sin duda! ¡El golpeo del balón ha sido brutal! ¡Cualquiera se ponía delante! Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! ¡Perfecto! ¡Gol! 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 El Olympique de León puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego. El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora, ¿eh? Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo ahora piernas descansadas. ¡Han conseguido ponerse en cabeza! ¿Lograrán conservar la ventaja en los últimos minutos? ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Gol! 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 Un nuevo cambio de orientación al final del encuentro! Puede que no sea el gol más bonito, pero es fruto de la perseverancia y la determinación. Y por esto hay que pillar siempre cada balón. Por esto, no inventar la pelota por lo que pueda pasar siempre es un error. En este caso, la situación ha dado de forma ideal y a su favor. ¡Gol! ¡Gol! Entramos en el tramo final del partido. ¡Con el marcador de nuevo igualado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Felotgression o en largo hacia adelante! ¡Gol! 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 Balón alto al hueco! ¡Gol! 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 El encuentro ha terminado.